Hola, soy el Joan, el famoso enfermero que se puso a la vacunación del COVID. Y hoy me he llevado un susto de muerte. Ha pasado lo que estábamos casi todo el mundo esperando, es que uno de mis test ha vuelto positivo. Pero bueno, aquí estoy. Como he dicho, era parte de lo habitual. Lo que pasó es que ayer por la mañana me levanté temprano para ir a trabajar y tenía una congestión nasal y también dolor de cabeza. Como no podía respirar bien y tenía síntomas, llamé al teléfono de la Universidad de Oxford para decirles que mi salud había cambiado, que tenía un resfriado. Yo estaba convencido de que era un resfriado común. Pero bueno, por precaución, ellos me pidieron que me hiciera una PCR, un hisopado, y así me lo hice. Lo mandé, también me dijeron que me quedara en casa hasta que no tuviera el resultado, no saliera. Y también me dieron cita para esta mañana a las 10 para ir al hospital, a la planta de infecciosos, donde me han hecho muchísimas más pruebas. Me han hecho otro test, otro hisopado PCR y muchas analíticas. A las 4 de la tarde me ha llamado un susto de muerte cuando me ha vuelto el resultado del test que me hice ayer. Y ha sido positivo. He llamado directamente otra vez a la Universidad de Oxford y me han dicho que, como no tengo síntomas, como no tengo nada grave, que me esté en casa y que mañana me van a llamar con los resultados de la PCR y también de la analítica para confirmar el positivo y que puedo hacer la cuarentena aquí en esta habitación. Ahora estoy encerrado, como Mecano decía, perdido en mi habitación sin saber qué hacer. Durante 10 días voy a estar en esta habitación porque detrás de la puerta que está allí está mi familia, que es negativa y no quiero infectarlos. Por lo tanto, aquí estoy en mi habitación y podré salir la semana que viene, el jueves, para hacerme más pruebas. Eso es lo que estaban esperando, como he dicho, porque en la fase 3 lo que quieren saber es si la vacuna es eficaz o no. Y la única manera de saberlo es que los voluntarios, como yo, se infecten. Me ha dado positivo, pues ahora estas analíticas de hoy y las de la semana que viene pues intentarán ver si la vacuna es efectiva. Ojalá que sea así, ojalá que me hayan puesto la vacuna y no el placebo. Eso lo diré, pues lo dirán en las próximas horas. De momento me encuentro bien, no tengo prácticamente ningún síntoma. Como he dicho, yo creía que era un refriado común, pues el resultado me ha dicho que no, que era el COVID. Y aquí estoy. Yo creo que hemos dado ahora otro paso adelante para poder acabar esta fase 3, que la única manera de hacerlo es que los voluntarios se contagien y ya pronto salga la vacuna al mercado. Ya os iré informando. De momento me encuentro bien. No os preocupéis. Aquí estoy, como he dicho, en mi habitación. No os preocupéis. Gracias.